Inversiones Jamar. Fábrica de cierros, cercos de hormigón, ideal para cierros divisorios, medianeros perimetrales, tanto para casas como para predios y parcelas en zonas rurales como urbanas. Nuestro servicio contempla la fabricación, despacho e instalación completa en un breve plazo. Todo esto posible gracias a nuestro amplio y extenso stock. Lo invitamos a cotizar y ponemos a su disposición nuestra amplia experiencia y prestigio en la quinta región. Gracias.